Hemos podido recorrer una obra muy significativa como es la obra de Atucha II. Es una obra que generará 745 megavatios y que ha implicado una decisión estratégica del entonces presidente Néstor Kirchner y ha continuado con el ejercicio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es una inversión estratégica de casi 3.000 millones de dólares en todo este tiempo, revitalizando la obra que había sido paralizado en 1994 y revitalizado a partir del año 2006. No es una cuestión menor porque son 745 millones de dólares y como ustedes saben la inversión en materia de generación de energía atómica o nuclear genera un cambio en la composición de la matriz energética de la República Argentina y tiene alto costo fijo pero tiene un costo variable prácticamente imperceptible, por lo tanto es una energía barata. Quiero transmitir que la República Argentina hará en el día de la fecha el pago de 527 millones de dólares de acuerdo a la información suministrada por el Banco Central de la República Argentina para los bonos denominados bonos discount bond, digamos, bonos de descuento en el marco de la reestructuración de la deuda pública argentina. El monto total que se va a disponer hoy es equivalente a 901 millones de dólares, no solamente los 527 a través de este bono de descuento, sino también el bono que tiene que ver con la importación o una deuda por importación de gas de la República Hermana de Bolivia por 300 millones de dólares aproximadamente y pagos a otros organismos por 74 millones de dólares, por lo tanto el flujo total de pagos y de cancelación en el día de la fecha en el Banco Central de la República Argentina ascenderá a 901 millones de dólares. El crecimiento previsto de acuerdo a los guarismos económicos equivale al 5,4 por ciento para el año 2013. En ese sentido ha habido un incremento de agroindustria construcción, la campaña agrícola experimentó un crecimiento de 15,6 por ciento, hemos batido récord en los despachos de cemento que superan los del año 2011 de acuerdo a las previsiones, también récord en materia de industria automotriz, también por supuesto en materia de desempleo con una tasa que se ubica en torno al 6,6 por ciento, que es la menor de la década, por eso yo creo que es importante también observar lo que ha significado para la República Argentina este año, de expansión económica, de crecimiento, de mejoramiento de las estrategias de inclusión social y que obviamente tenemos un gran desafío para el año 2014.